Se fue para arriba. Gordo. Ay, amor, ay, amor. Se fue. Esto es como despegarme un cohete a mil kilómetros por hora. Mejor, la camina. Un. Oh, una mano. Gracias. Un. ¡Ahhh! 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 ¡Sí! ¡Muy put***! ¡Muy put***! Estaba morta la lombrizia. ¡Fuera! ¡Fuera de cimbo! ¡Muy put***! ¡Sí! otra prueba más que ching mano que ching mano que me lo rígata se me sale el corazón estamos en la mitad de este vea que bonito estamos en la mitad de la ganga que descarga más bacana ese man no contó los tres y a los otros y les contó eeeey prueba superada y es thank you no 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 no